Bueno, sigo celeste, a ver que, a ver si hoy no me persiguen 50 pederastas Hoy, a.k.a. dos segundos después de grabar el video anterior Hermano, te lo juro que le estoy dando, te lo juro que le estoy dando a Donald Tengo que poner, te voy a poner en la pantallita los bindings del control, tipo, si aquí abajo o algo así Para que sea a lo que, a lo que carajo le estoy dando, porque, men Ajá Y el chiste, va Lo agarre, si lo agarre, ok, ya entendí Pongo, me encanta complicarme, men, es de más Es que, pensar es para tontos, men Más divertido hacer las cosas a los coños Nooo Que hago Voy a ir a un sabio O sea, yo, pensar es para perdedores Asumo que me queda poco el del Asumo que me queda poco el chapter Me maté porque es que me gusta, es que el sonito Es el sonito, me genera dopamina You used to call me on my cellphone ¿Qué está diciendo? Es un llamado de emergencia Ring ring, bueno y sana mi dolor No no, así no se contesta Más a Facebook correcto hay amiga date cuenta don No hay nada que hacer 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 Hay jefes en este juego What the fuck O no es un jefe Si me te Hermano Esta garajazo está drogando No hay nada Si me van a poner a jugar con la cabeza De esta garaja, yo no quiero No digo nada A ver que vince mi magia Claro claro Increíbles A los mil seguidores Hablando de eso Seguidores Like Suscribirse Seguir en Twitch No se No se Es que no esta linda No se maquillo bien No se hizo bien el blush Así Si Ah Me flashe a mi Estoy jugando valorano Que coño Que graciosito Me salio el teo Comediante El muchacho La payasasa Perdón La payasasa La payasasa Ahora le voy bien Esto parece Jump King Tío esta Este Esta zona What the hell Exacto Una opresión de este mundo Pero por el acecha sale el marcho Pero por el acecha sale el marcho Despierta mi corazón Despierta mi corazón Mi corazón es una fortaleza El sueño soy vulnerable No entiendo No Aquí está teo Me voy a empezar a hacer Me voy a empezar a hacer Me voy a empezar a hacer Crazy C-crazy shit Qué locura Muy lejos ya, no tengo ni cámara, ni micrófono, ni te imagínense, me voy a quejarse, lo único que tengo, puedo hacer videos ya, con eso tengo suficiente, bueno mijo ya, y si voy por aca, boing, por acá, ok, osea, yo tengo que aceptarlo, yo estoy agarrando caminos que no debería, por andar apurado, ah, no tengo que usar el dash, ok, ya entendí este corazón, ya los entendí, ya los entendí, ya entendí, casi una hora de gameplay, big rain, bueno esta chingo, esta muy melancólico todo, lo va a llamar de verdad, voy a hacer lo que es la mama, ok, siento que no agarre, ah bueno, no estuvo al todo mal, el otro también tenía cara B, ya, este no tiene cara B, pero faltan 5 pesitas, yo creo, como quedan 10 minutos, ok, aquí está la cara B, el nicho de salte a la tercera ofrece, no sé, creo que es la que salió volando, no, no, ok, ah, que fino, que buena, gracias, el momento, por ego, la agarro, por ego, por ego, la agarro, Ok Nada por el otro lado No De esto no me acuerdo, osea asumo que esto es lo que me falta Bajalletes Ok Ya esta, aqui era Ok Imaginate usar el cerebrito Imaginate Me salté tos, ok Perdón Salté tos y la cara B 1,2,3,4 fue la que dije claro yo Como no, como no lo supe Vamos a regresar Agarre pero Exacto ¿Cuándo eres bueno chicos? Uy Retiro totalmente lo dicho Debería encontrar una o otro O algo asi para youtube Probablemente alguna tipo No se si saben quien es ColderU Cualquier cosa Cualquier cosa Me da igual hacer publicidad gratis Porque Go ColderU What? Tivo Tivo claramente a ColderU No le hace falta mi publicidad No se sabe No se sabe tipo Como mi canal es todo tipo Tivo 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 Que toque Por que salia asi? Me falta una fresita El casete No entiendo donde falta Bueno Intente de nuevo Conseguir las fresas No 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 la conseguí No conseguí el casete Una fresa Puedo poner los sitios donde las encontré, probablemente eso es lo que ya he hecho, haber cortado los sitios en los que lo corté, en donde encontré la fresa, pero bueno, ya no sigo más por hoy, no quiero jugar más por hoy tampoco, entonces no lo voy a dejar por aquí, y después sigo con la historia directamente y después hago capítulos intentando encontrar las cerezas, pues eso también lo puedo hacer en stream ciertamente, pero no sé, ya veremos si estos videos ya tienen algún tipo de alcance, y bueno, adiós.